Vámonos con... ¿Lista? Vas. A ver, a ver. No, 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 no. Ahí va. Vamos con Fernando Bonilla y su... ¡Tres y Fuera! ¡Suing! ¡Vamos, eh! Hola, soy Fernando Bonilla y esto es... ¡Tres y Fuera! Querétaro se convirtió en el estado número 23 de la República Mexicana en modificar su código civil para reconocer el matrimonio igualitario. No, bueno, y ahora también en Sonora. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué más van a querer? Porque yo no soy homofóbica, pero es que se caen extremismos. Nos quieren imponer su ideología del homosexualismo, carambas. En 67 países, las relaciones sexuales y o afectivas entre personas del mismo sexo son consideradas un crimen. En 6 se castigan con la muerte. De 193 países en la ONU, solo 30 reconocen el matrimonio igualitario. Y en todo siguen existiendo la discriminación, los prejuicios y los crímenes de odio. Así que, agárrense, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. En un foro llamado Los desafíos de la libertad de expresión hoy, realizado en la Universidad de Guadalajara, personajes como Mario Vargas Llosa, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause intentaron volver a espantarnos con el cuento del comunismo y el petate del muerto. López Obrador está acabando con la libertad de expresión. Así lo expongo en este foro. Y en mis últimos cinco libros. Y en mi revista. Y en mi programa de tele. Y en mi programa de radio. Y en mi columna del periódico. Y en mi podcast. Y en mi cuenta de Twitter. Y en el grupo de WhatsApp que tengo con mis primos de Irapuato. La libertad de expresión en México todos los días se ve amenazada por el crimen organizado y por los poderes fácticos. Pero el foro claramente culpaba a la 4T. Y honestamente, con la abrumadora mayoría de los medios de comunicación en campaña permanente en contra del presidente, a mí se me hace que a estos intelectuales orgánicos del neoliberalismo lo que les cala es que su opinión cada vez parece tener menos influencia. El reality show La Más Draga levantó una intensa polémica en redes sociales y recibió críticas por apropiación cultural. En el programa se realizó el reto La Más Folclórica, en donde las y los concursantes tenían que modelar un traje típico mexicano haciendo una pequeña danza. La mayoría de las críticas las detonó una persona que se vistió de volador de papantla. Ay, por favor, ya todo es apropiación cultural. Es que ya no puedo con la generación de cristal, carambas. Unos chamaquitos de primaria bailando la sandunga ya también es apropiación cultural, ¿no? Por favor, dejen de estar enchinchando, chincuentes. Pues es un tema muy complejo. Por un lado, las culturas son entes mutantes y la propagación y el intercambio de elementos es inevitable. Además, limitar ese intercambio también podría limitar la libertad de expresión. Sin embargo, la apropiación cultural indebida es un abuso con el que los sectores hegemónicos y privilegiados se suelen aprovechar de las culturas oprimidas. Tal vez un buen parámetro para discernir sea el objetivo particular de esa apropiación. Por ejemplo, el plagio de diseños textiles indígenas por parte de las grandes marcas capitalistas parece reprobable. Pero hay muchos otros casos que, al menos a mí, me ponen en conflicto. Hay que seguirle pensando. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera.